Me pantallaste Pero te gané A ti Enigma te la canto a vos A vos te la canto Soplón Porque tú sabías que era yo Porque sabes que soy yo Porque me miras pe soplón Te la canto a vos Estás ardido papi Tu anacleto lo tengo acá Tu anacleto lo tengo acá hermanito Acá está tu anacleto Bacán tu black hole de China En todo el game Tu black hole de China Me estás viendo el stream Me estás viendo papi Mira este exitoso hermano Mira este exitoso Acá estaba tu black hole Sobaquiento Sobaquiento Vamos sujito en chasumare